Hoy estaba pensando hacer una especie de especial de elecciones para analizar los resultados en un canal que tengo donde hablo de tecnología pero también hablo un poco de todo. Pero luego me lo he pensado mejor, me lo he pensado mejor y he estado reflexionando qué podría hacer algo que fuera realmente útil y que no hayan hecho ya periodistas que son profesionales y que hacen un análisis político mucho más brillante del que yo pueda hacer. Y he sacado unas cuantas conclusiones que nosotros como cristianos sí tenemos que examinarnos, sí tenemos que darle una pensada sobre nuestro papel en la sociedad y nuestro papel en la política incluso. El primer texto que quiero leer con vosotros es Filipenses 2.15 que dice así Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, el papel del hijo de Dios es primero la responsabilidad de mantenernos sin enredarnos en el juego sucio en el que otros participan. Es decir, tener un testimonio limpio, tener una vida limpia. Cuando hablamos de política, por desgracia, me doy cuenta de que muchos creyentes podemos dejarnos arrastrar por las actitudes que otros tienen. ¿Cómo cuáles? Pues hay dos extremos que muchos de nosotros caemos. Uno es exaltar a nuestra opción preferente, pero haciendo un análisis donde todo es bueno y no le reconocemos absolutamente nada malo. Esto es carnalidad, esto roza la idolatría, porque si para reforzar la posición de tu candidato favorito tienes que darle al botón de apagado de tu análisis crítico, pues entonces, amigo, eso es casi, bueno, sin el casi, idolatría. Es exaltar sin medida. Es como aquella disputa que había en la iglesia de Corinto donde uno decía yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de... Y estaban poniendo a líderes humanos a un nivel que casi solo Dios puede tener. Obviamente, aunque no se produce la adoración del líder político, pero a todos los efectos sí se produce un ensalzamiento bastante negativo y bastante poco realista. También se produce lo contrario, que es que el líder político, que no es nuestra opción, lo demonizamos. Es decir, somos incapaces de reconocer ni una sola idea positiva, somos incapaces de ver nada bueno. Es decir, la persona que se presenta a las elecciones que no nos gusta es lo peor. Lo demonizamos, lo anulamos como persona y no le reconocemos ningún valor. Eso no es nada cristiano. Eso es formar parte de la corriente de este mundo y comportarnos como aquellos que no conocen a Dios. Además, hay un poco de linchamiento, de odio encubierto y no muestra nada de la gentileza, es decir, de la caballerosidad que se espera del Hijo de Dios, que tiene que ser amable, paciente y tiene que buscar siempre lo mejor, intentar destacar algo del valor de la persona. Esas campañas de odio tienen muy poco de cristianas y las redes sociales amplifican ese mensaje de odio y al final el cristiano queda prácticamente desacreditado para cualquier cosa. Las cosas que muchos creyentes ponemos en redes sociales no están hablando solo de una acción política, están hablando de un tipo de persona. ¿Qué imagen estás dando de ti mismo como representante del Evangelio de Dios? Por otra parte, yo no sé si es que ponemos demasiadas esperanzas en la política. Por lo tanto, es como si fuera la última batalla a luchar. Y si no ganamos esa batalla, el reino de Dios, amigos, no va a prosperar. Pero eso no es cierto. Eso es una visión humana, eso es una visión materialista y no es una visión de la perspectiva divina. La Escritura dice que Dios tiene el control de todo y que el corazón del rey está en la mano de Dios y a todo lo que Dios quiere lo inclina. Así que podemos estar tranquilos sabiendo que por encima de la autoridad política hay una autoridad superior que es la autoridad de Dios. Cuando Pilato o Jesús tiene esa conversación con el gobernador Pilato, Pilato en un momento dado intenta autoafirmarse diciendo ¿Tú no sabes que yo tengo autoridad para hacerte lo que sea? Y la respuesta de Jesús es Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubieras sido dada del cielo. Es decir, porque toda autoridad viene de Dios pero por encima de cualquier autoridad humana está la autoridad de Dios. Podemos estar tranquilos porque Dios pone reyes y quita reyes. Y esta vida no es el final. Esta vida no es todo cuanto hay. Existe un juicio y existe un juez existe un castigo eterno y existe una recompensa. Y de ese juicio nadie se va a librar. Así que encomendemos la causa a Dios y confiemos. Confiemos. No estoy diciendo que nos desentendamos de las injusticias que hay en el mundo. Lo que estoy diciendo es que no discutamos, peleemos, gritemos y faltemos como si esto fuera todo lo que hay. Esto no es todo lo que hay. Oremos, por supuesto, por buenos gobernantes. La Biblia y bueno, me voy a permitir que aquí tenga abierta mi aplicación de Biblia y la Biblia enseña lo siguiente. Vamos a irnos a Proverbios y nos vamos a ir al capítulo 28 de Proverbios en el versículo 15 que dice León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Un mal gobernante puede hacer mucho daño. El 29, en el versículo 12, dice algo parecido. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Por lo tanto, el consejo que nos dan los apóstoles de Jesús es que oremos por los gobernantes, oremos por los que tienen cierto grado de autoridad sobre nuestras vidas. Mirad lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Bueno, el 1 y el 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, la Biblia nos pide que oremos por todos los hombres, incluido por aquellos que no nos gustan, por aquellos que nos... no solo no nos representan, sino que representan nuestras ideas más diametralmente opuestas. Por ellos también tenemos que orar. No orar contra ellos, sino orar por ellos, para que Dios les bendiga, para que tomen buenas decisiones y para que esas decisiones permitan que los cristianos podamos vivir una vida piadosa. Es decir, podamos practicar nuestra fe con libertad y sin temor. Lo más importante que podemos hacer como creyentes, como hijos de Dios, es número uno, orar y número dos, dar evidencias con nuestra vida y con nuestras palabras del poder de Dios manifestado en el Evangelio. dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nuestra ética cristiana no es poder de Dios para salvación. Nuestro modelo de familia no es poder de Dios para salvación. Por supuesto, nuestra ética y el tipo de familia que Dios ha ordenado tienen toda la importancia. pero la ética no va a cambiar el corazón del ser humano. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Y ese cambio es posible porque Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados y ha resucitado para justificarnos y también para liberar el Espíritu Santo que transforma las vidas de las personas para darnos vida espiritual. Cristo murió y resucitó para que los muertos espirituales vivan. Para los que viven en oscuridad puedan discernir, puedan ver claramente a Dios. Para las que no entienden a Dios y para los que estén lejos de Dios puedan acercarse a Dios y puedan conocer a Dios. Para aquellos que están totalmente esclavizados por el pecado y sometidos a la culpa de la ley de Dios puedan ser perdonados y puedan ser libres. por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Como cristianos nuestra aportación a esta sociedad es el Evangelio y puedo decir claramente que lo único que tenemos es el Evangelio. No sólo lo único sino lo más asombrosamente poderoso. El poder de Dios se ha manifestado en Jesucristo y en la salvación que ha llevado a cabo para que nuestra humanidad caída pueda ser restaurada a una posición de mucho mayor privilegio que la que teníamos antes de darle la espalda a Dios. El poder de Dios para transformar una sociedad es el Evangelio. La política puede cambiar muchas cosas y puede facilitarnos la vida pero el único poder real que hay es el poder de Dios. Poder para cambiar. Poder para vivir una vida fructífera aquí y en el futuro una vida eterna delante de Dios sin culpa sin juicio y con una humanidad no sólo restaurada sino también con un universo restaurado. porque el poder de Dios en la cruz se ha manifestado no sólo para como nos recordaba Tim Keller a quien recordamos estos días para resucitar nuestra humanidad sino también para llevar una restauración de todas las cosas de todas las cosas así que queridos amigos y hermanos piensa que las cosas importantes las cosas realmente importantes son las que tienen que ver con Dios con el Evangelio que nuestro papel nuestro papel como creyentes es administrar este Evangelio poder vivirlo poder reflejarlo y también poder compartirlo y esto es lo que va a transformar nuestro país y nuestra sociedad en esta noche de resultados electorales te deseo que tengas un feliz descanso y que Dios te bendiga y si todavía no has conocido al Dios que salva te animo a invocar el nombre de Jesús acercarte a él a conocerle a él a leer su vida en las cuatro biografías que tenemos y poder hacer tuya todas las promesas que Dios te ha dado en Jesús que Dios te bendiga ¡Gracias!